¡Fuego quemará ese sarnoso abrigo de pelos que tiene! ¿La mumia? ¡Ah, genial! Es la grabación de donde pegó el reláctago morado. Espera, ¿qué es eso? Acércalo. En la plataforma de despegue. ¿Doctor Víctor? ¡Ah, qué gran coincidencia! ¿No lo crees, Ben? ¡Ben! ¿Cómo funcionan estas cosas? ¡Oye! Mejor averiguo cómo puedo salir de esta o voy a terminar como el juguete masticable de lobito. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Déjame! Me parece que no ¿Ben? ¿Eres tú? Desafortunadamente Lo siento, deportista Creí que eras la otra momia Supongo que lo creí porque eras una momia El hombre lobo de la reservación india me atacó Seguro debe estar por aquí todavía No me gusta esto El doctor Victor estaba aquí cuando los rayos le dieron al transbordador Y el hombre lobo apareció ¿Qué sigue? ¡Eso! Mejor lo averiguaré